Los auténticos decadentes, MTV Unplugged Fiesta Nacional, es el nuevo disco de la agrupación argentina, con el que celebrarán en México 33 años de carrera y que presentarán con cinco shows acústicos en el Auditorio Nacional. Autonombrados como los Les Luthiers Decadentes, los integrantes de la legendaria banda aseguraron, en conferencia para prensa, que esta serie de conciertos será probablemente única en la vida puesto que traerán muchos instrumentos que han recopilado durante su trayectoria, así como algunos realizados por artesanos o por ellos mismos. Vendrá al Machaca Festival en Monterrey, será algo único muy difícil de repetir, saldremos al escenario. Con un montón de juguetes que adquirimos a lo largo de la carrera, dijeron. Con un aire de orquesta de barrio, los músicos expresaron que su nuevo disco fue un reto, pues detrás de él existe un trabajo muy particular. En el tratamiento de sus canciones. Creo que se ha hecho una síntesis de varios ritmos latinoamericanos y folclóricos, no. Solo de nuestro país Argentina, como recorrimos todo América por estos años, fuimos tomando mucha influencia de todos, y de México muchísimo, fuimos esponjas y ahora tratamos de plasmar todo eso, comentaron. En cuanto al diseño de todo el concepto gráfico que se logró obtener para representar a la banda, resulta congruente con su intención de transmitir la música popular. Con unas tipografía con técnica de fileteado que se usa mucho en Argentina para representar a los bailes de barrio. La banda busca, festejar la vida, realzar una parte del ser humano, de la reunión. Resaltaron que, no por ser, un show acústico se trata de algo tranquilo, es para bailar, sin embargo también buscan un acercamiento más íntimo con la gente.